C-Banco, redefiniendo la banca, redefiniendo el verde. Presenta Vamos ahora contigo Jorge Gordillo, director de análisis económico de C-Banco. ¿Cómo estás? Muy bien, Alicia. Económico y bursátil. Oye, yo creo que hoy tenemos un tema importante. Inicia octubre y con ello varios eventos importantes están en puerta y es un mes en el que normalmente se vuelve muy complicado para los mercados financieros porque se trata del mes de cierre fiscal de los mercados más importantes del mundo. Y el acomodo de portafolios es impresionante. Así es correcto. ¿Lo esperas tú? Así es correcto. Normalmente el mercado bursátil es el que más estacionalmente se ve afectado por esto que dices. Es un mes complicado en ese sentido. Y si esto se le suma que hay varios eventos que estamos esperando para el mes de octubre, entonces le pone más sabor a este asunto. Va a ser un mes volátil, a diferencia del septiembre que terminó siendo positivo. Terminamos con la esperanza de que se vuelva a reactivar o reanudar la negociación comercial entre Estados Unidos y China. Ya se entendieron algunos pasos a nivel intermedio, pero la reunión empieza la semana que entra del jueves y viernes, 10 y 11. Ahora, el presidente la semana pasada dijo que se iba a escalar la serie de acciones contra China ordenando la salida de inversiones de sus fondos de inversión en activos de ese país y eso provocó un fuerte ajuste en los mercados. ¿Crees que esta se vuelva realidad? ¿Cómo lo están descontando o no los mercados? Considerando sobre todo que a Apple lo han tratado bien y lo mismo están tratando bastante mejor a Huawei. Sí, es lo que hemos estado padeciendo todo el año. Ya casi listas la cama para poder, o todo lo que esté previo para las reuniones, la manera como negocia a Trump es amenazando, es poniendo presión para tratar de ganar posición, para tratar de ganar ventaja en las negociaciones. Eso es lo que pasó el fin de semana. Tuvo que salir un dirigente de la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos diciendo que no es cierto. Por supuesto que si se da, pondría piedras en el camino de la negociación. Es una manera, es una forma con la que nos hemos estado acostumbrando de cómo Trump negocia sus acuerdos comerciales. Ahora, el Tratado de Libre Comercio está en riesgo, en riesgo que tanto afecta a los mercados financieros. ¿Qué debilitó al peso? Bueno, se fortaleció el dólar con la mayoría de las monedas. Esta situación de que el mercado no sabe bien hacia dónde se va a ir una posible destitución del presidente Trump por el impeachment famoso. Van a tratar, están buscando más pruebas para conseguir un buen juicio ante la Cámara de Senadores. Eso provocó que se fortaleciera el dólar en la semana y le pegara al peso. Y estos comentarios que dices sobre China previo a las reuniones. Entonces, el mercado está un poco cauteloso para lo que pueda pasar la semana que entra. Por supuesto que ha dicho, los demócratas han dicho que van a seguir estudiando para poder ratificar el T-MEC, pero el problema es que le va a quitar mucho espacio, va a quitar mucho foro ese tema del impeachment, que le van a tratar de poner todo lo posible para sumar argumentos en contra del presidente Trump. Entonces, sí le baja la probabilidad de ratificación al T-MEC, que esa no sería la mejor noticia para nosotros. Pues, muchísimas gracias, Jorge Gordillo. Yo creo que esta noticia es la que vamos a estar esperando para comentarla contigo ampliamente en muy poco tiempo. Dicen que octubre será el mes clave. Por las cosas como se están moviendo, es probable que sí. Sí, sí, claro que sí. Y por último, el Brexit es a final de mes y también hay elecciones en Argentina a final de mes. ¿Esos dos eventos también tienden a influir? Sí, tienen efecto. Para el euro, sí, porque el Brexit no se termina de consolidar y posiblemente se patee el asunto hasta el próximo año, lo cual va a ser más incertidumbre por más meses. Y con Argentina es difícil que gane Macri, como están las cosas. Y lo que pasó en las primeras elecciones podría haber por utilidad en los mercados emergentes. Bueno, por eso el Banco de México se fue cauto, ¿verdad? Exactamente. Muchísimas gracias, Jorge Gordillo. Buena tarde, Luis. Buena tarde. Sí Banco, el primer Banco Verde de México. Ser verde es una filosofía, no una moda. Y te preguntarás, ¿qué hace un Banco Verde? Lo mismo que todos los bancos, pero sin llevarse el mundo entre los pies. Queremos que inviertas tu dinero con nosotros, pero sobre todo, que tengas un futuro donde lo puedas disfrutar. Sí Banco, redefiniendo la banca, redefiniendo el verde. Sí Banco, redefiniendo la banca, redefiniendo el verde. Presentó